Sigo creciendo, sigo aprendiendo Dios me creó para crecer cada día Vivo esforzándome, tengo talento Hago lo mejor, sigo creciendo Sigo creciendo, sigo aprendiendo Dios me creó para crecer cada día Vivo esforzándome, tengo talento Hago lo mejor, sigo creciendo No importa la edad, sigo aprendiendo Doy gracias a Dios, por eso sigo creciendo No importa la edad, sigo aprendiendo Doy gracias a Dios, por eso sigo creciendo Sigo creciendo, sigo aprendiendo Dios me creó, tengo talento La fe abre vueltas para mi futuro Activo mis dones No importa la edad que tengo Sigo aprendiendo Sigo creciendo, sigo aprendiendo Dios me creó, tengo talento La fe abre vueltas para mi futuro Activo mis dones No importa la edad que tengo Sigo aprendiendo No importa la edad que tengo Sigo aprendiendo Sigo aprendiendo Estoy creciendo Como la espuma Doy pasos con un propósito La fe abre vueltas Afino destrezas Preparo lo mejor Activo mis dones Estoy creciendo Como la espuma Doy pasos con un propósito La fe abre vueltas Afino destrezas Preparo lo mejor Activo mis dones No importa la edad Sigo aprendiendo Doy gracias a Dios Por eso sigo creciendo No importa la edad Sigo aprendiendo Doy gracias a Dios Por eso sigo creciendo Sigo creciendo Sigo aprendiendo La fe abre vueltas Para mi futuro Activo mis dones No importa la edad que tengo Sigo aprendiendo Sigo aprendiendo Sigo creciendo Sigo aprendiendo Dios me creó Tengo talento La fe abre vueltas Para mi futuro Activo mis dones No importa la edad Que tengo Sigo aprendiendo No importa la edad Que tengo Sigo aprendiendo No importa la edad que tengo No importa la edad que tengo